¡Muchas gracias! ¡Adiós! Z-Z-Z-Z-A ¡Hitando mi música recordada! ¡Gracias! ¡Hitando mi música! Toma, no te cuesta... Núchame, maillaje Y me cool Y dicha si me gustaron Leo tíme cute Iste Dame No hay Q Evo y tígino tus beats Yo Todo instante to cana tínde Hablo Stelun en a tío Hablo Stelun en a tío Leo tíne me disfíles Disfíles Y pañata na me fríte Siempre que hago me live Esa es tí polizú É A A É A A Va pion megál'y o group Ene tó agorrisu Bip Vy 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 Cúl Ya se periméno s tón domáteo tón vrádho Ámá dé giñe mítho, dé paizzi na chlizí mát Ah, ám pezhano, táxi, plíso, pal Néa rúcha, né maillá Eme cool, cool Eidikázo me o star, leo tíme cute You, is that Damn, damn No, I'm cute Yeah, ah, eh, 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 eh Néa rúcha, né maillá Eme cool, cool Eidikázo me o star, leo tíme cute You, is that Damn, damn No ain't cute Yo, ah, eh, 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 eh Néa rúcha, néa gu答é Nea suit Velo mo lo Edo'o sallatomisato tu babasus e Rook Me 2 go here a feel a jimbal Technology ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? De tí ne afei nes la jaja de ti no he magenetí De tí ne afein y todo el jaja de tenga un vino ¿Qué le nao, tu mira? ¿És lookayo, este es algo me hegemido? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Ena papabúti p 24 horas aproximadamente? Necesita la netcha de game atender ¿Qué? De nada, los dos de jabón No way, ¿qué, qué, 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 qué lo entiendo No, no Bruja que trica, solo es una modelo Mola Yeah, bruja, le mal ya Y me cool Y de qué hace me gustarle, yo dime Q Q, is that Dame No hay Q Yeah Yeah, bruja, le mal ya Y me cool Y de qué hace me gustarle, yo dime Q Q, is that Dame No hay Q Yeah Yeah, eh, voy a diger, no hay Q Yo, yo